國際 Revisorio XI Revisorio XI Chicos, muchas gracias por venir a todos. Estaban muy lejos allá. Muchas gracias. Nos hicieron cumplir un sueño. Hoy va a ser un día inolvidable para nosotros. ¡Gracias! 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 Aunque me quite la ilusión, aunque me quede sin aliento No cambia aunque me pida adiós, yo sé que llegará el momento Entra yo, sigo acá, verán que siempre hay un final, y a ver que se ríe más Aunque me cueste caminar, tres veces más de lo que puedo Aunque me empuje vuelvo a estar, juntando fuerzas en el suelo Verán que sigo acá, su parque siempre hay un final, y a ver que se ríe más Verán que sigo acá, sepan que siempre hay un final, y a ver que se ríe más Sigan saltando sobre mí, serán eternos mis deseos Sigan burlándose de mí, sigan que saben cómo hacerlo Sigan que sigo acá, verán que siempre hay un final, y a ver que se ríe más Muchas gracias gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!